Tommy G, papi El perreo intenso acaba de comenzar Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe A mis cinco bajones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco bajones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al carete hasta las siete Pero si dan las ocho a recoger los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la nueve De la mía que lo que, mami dime a ver Mami dime a ver, mami dime a ver, mami dime a ver Mami que rica que estabas Mami dime a ver Pa' los dos mil, la época de RDD Y ahora quiere el perreo toda la noche en la pared Pechose no se bebé Mami tú eres élite, no teme el límite Déjame hacerte lo que amerite, te levite Dale, dale, escondite, no se me arrique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando, a ver si coincido Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella quiera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí no ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere el abijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Sé que te siento sola Por eso busca refugio en mí Y no lo vayas a tomar mal Que tan solo quiera algo sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pensar un par de horas Los capos están ready Las mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rompe, rompe, rompe Bien guillado Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Bien guillado Are you ready? Ay, papi Tres hasta la muerte Tres hasta la muerte y te ve Ay, dos, mi, una Si tú fueras gelato Yo te fumo, yo te fumo Baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Se lo piensa y es seguro Y en el momento oportuno Baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro Papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro Papi, dame más duro Dame más duro Papi, dame más duro Cuando se te nota, le gustan los trillos, cuando está en la nota, si el novio no sirve de una, lo bote, wow, mami. Dime dónde de resumen, sé que te dejaste de asumir, y de una de pecho me zumbé, si quieres ser un bebé, te traigo la flambea, uf, 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 uf. Ahora me pide amor y no tengo en el tiempo que me pediste ese amor. Ni cartas, ni flores, copiaste, I'm sorry, yo no lo mate, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata, ese no es de tu interés, no te cause tanto estrés, solo hablemos de sex, que ahora te oye mi ex. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo Yo lo que la hacía, ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelear, no más pelea. Si no le contesto, se desespera. Si no le contesto, se desespera. Si no le contesto, se desespera. La combinación. La combinación. Back on the baby. En el love backstage. En el love backstage. Se para el segundo. Papi, ¿qué tú quieres? Hoy vamos a pelear como se debe. Dime G, papi.